qué tal bandita de bro de bienvenidos a chidori muy contento de estar en este set especial muy bonito muy iluminado muy contrastante destaca mucho destaca mucho las siluetas sobre mesa blanca pero antes de seguir cómo estás folky muy bien muy felices porque este por fin es la segunda colaboración que hacemos con nike la segunda colaboración oficial de bro de g del canal hermano amigo hermano con nike ya llegó hasta nuestras oficinas de hecho traigo una de las colaboraciones que hacemos con bro de shop que los invitamos por cierto vayan a bro de shop y a bro de g tal y como mencionó folky y como ustedes pueden ver aquí en la cajita al fin folky se me hizo al frenta llevaba una racha de estar salado como de cuatro meses así que nada fíjate y a mí o sea ya a mí me interesaban y se me fue el peso o sea yo últimamente hemos tenido mucha chamba y sí de repente y como que me ha alejado por trabajo de ver cuándo salen los sneakers y tú tuve suerte tuve suerte porque la neta fue así o sea por ejemplo para cuando estamos grabando este este chidori en la mañana me tocó hacer un coraje porque quería unas chanclas que salieron y se me fue o sea justo como si una folky en esas que despiertas y ya era no ya o sea no había oportunidad pero estas hubo un movimiento ahí de suerte justo cabe destacar porque eso eso fue lo que me ayudó un shutout ahí un grito a la banda de nike ya mochense pero bueno les voy al comercial saludos saludos en la app de sneakers ya cambiaron los horarios de los sorteos si afortunadamente que bueno eran a las 7 de la mañana inicialmente a las 7 de la mañana que los cambiaron ya ahora todos a las 11 del día de las 11 de la mañana más bien y lo que pasó fue esa vez que yo desperté dije no me voy a otra vez y justo fue como ah creo que con o sea este es el primer lanzamiento tras este cambio de horario que llega a las 11 y fue así de a ver voy a entrar alcancé a registrarme y entré al sorteo afortunadamente ya después me llegó el mail de ah ya te va el sablazo de la lana pero pues happy problems porque si los quería mucho se trata de este Air Jordan OG el Air Jordan 1 polen muy bonito muy coqueto en colaboración con bro de G si lo son si es según nosotros obviamente espero que les queramos mostrar y traer aquí al canal porque pues es una silueta muy especial o sea de por si los Jordan en general a mi me gustan mucho es mi silueta favorita ya quería tener unos de este tipo de colorway hace tiempo bandita y aquí les vamos a contar la historia de la silueta folky yo tengo los donks con el mismo bueno los otros son los los de Iowa ah los de Iowa y los los varsity Iowa no sé qué exactamente que que folky hace tiempo aquí en Chidori van a estar apareciendo aquí en alguna etiqueta y los invitamos a ver ese video saludos a quien también este no sé tu tocayo a mi tocayo que nos los consiguió y se los compramos exactamente en ese en esa ocasión en un lanzamiento especial de esos donk de Iowa de 2020 pues poco después Nike no iba a dejar perder la oportunidad de llevarnos a una colaboración de su silueta prácticamente más emblemática y es así como llegan estos polen un año después para este 2021 no fue tan limitada eso sí es un release que está abajito del general pero tampoco es tan exclusivo también creo que por eso hubo suerte sí pero muy emocionados de tenerlos aquí yo les recomiendo que le echen un vistazo a todo el video porque les vamos a contar de dónde viene la inspiración aunque lo más claro es eso o sea los donks nacen primero por allá de 1985 recordemos que pues después fueron adoptados por la banda incluso que patinaba eso exactamente y pues estos Nike llegan a ser un poquito más de justicia si hay si hay cambios claros en que este es un poco más mostaza o sea este este sale al mercado con el nombre de polen de polen es un amarillo más saturado ándale exactamente que que si contrasta ahí un poquito pero pues realmente cumple y pues muy emocionado folky muy contento de presentárselos aquí en bro de chidori ya hemos platicado de Jordan en distintas ocasiones no la caja eso es todo chido que si la intervinieron comparado a otros porque hay unos releases que no como que no cambian solamente es roja la caja y el Nike no exacto y hay otros por ejemplo de los donks como en general le pusieron esta nueva caja de colores que incluso colaboraciones como la de parra para los juegos olímpicos ni siquiera cambiaron la caja digo también al final se vale o sea todo todo bien pero aquí me gustó mucho allá detalle unos laces extra pero ya no se diga más ya los estoy chorando muchísimo vamos a conocer un poquito más del plan uno estos polen que no sé cuándo voy a usar los voy a guardar para si cheers para si ya vamos a correr ya sé pero que gustó folky y banditas sean bienvenidos a este episodio de chidori oh finalmente se nos hizo presentar un episodio dedicado en su totalidad a la que es probablemente la silueta más emblemática del Jordan Brandt y obviamente de Nike en todo el mundo claro que hablamos del Air Jordan 1 esta vez en su emblemático colorway Polen es imposible hablar o formar parte del sneaker game sin reconocer la importancia de esta silueta en la historia de la industria misma que ha acompañado a Michael Jordan durante poco más de 35 años y que inició su camino junto a él en la Universidad de Carolina del Norte misma que ha sido plasmada en colorways OG que actualmente se cotizan en precios realmente altos tras su debut en la universidad y el comienzo de su carrera semi profesional Jordan siguió su leyenda en las olimpiadas para después saltar al equipo de los Chicago Bulls en donde lo consiguió todo los Jordan 1 se estrenaron en las duelas para el final de la temporada de 1985 cuando Jordan participó en el concurso de clavadas pero más allá de ser reconocidos como un par de zapatillas emblemáticas fue el inicio para muchos de una nueva obsesión con los sneakers que hoy derivan en una industria de miles de millones de dólares y un juego en el que gana el que ha logrado conseguir los pares más exclusivos con el paso de los años la marca ha lanzado al mercado distintos colorways únicos llamativos y exclusivos para celebrar el legado de Michael Jordan en el deporte ráfaga y actualmente en la industria de la moda y uno de esos ejemplos está en los que te mostramos en este video los Air Jordan 1 Pollen más de 35 años después de su lanzamiento el Air Jordan 1 aguanta la prueba del tiempo con su diseño atemporal y versátil que combina con cualquier estilo este modelo te ofrece el estilo perfecto con el diseño inspirado en el Pollen con el que no tendrás que preocuparte por ninguna alergia tal vez lo habías escuchado antes pero no está de más mencionar y recordar que los Pollen están inspirados directamente en los Nike Dong Wu-Tang de 1999 mismos que recibieron un relanzamiento apenas el año pasado y que también te mostramos aquí en Brode Chidori por su emblemático colorway que también es importante para nosotros como equipo porque identificamos nuestro proyecto de videojuegos en este par de sneakers sin embargo, tras varios rumores sobre el regreso del colorway pero ahora en una silueta más impactante y popular no podíamos dejar pasar la oportunidad de conseguirlos y compartirte estos datos en video la venta fue a través del sitio oficial sneakers y algunos retailers lo manejaron como un lanzamiento casi general ya que aunque había más pares disponibles tampoco sobraron tras unas horas de estar a la venta este Jordan 1 Pollen también presenta un lanzamiento especial porque es de los pocos Jordan que cambian los colores básicos de la caja en esta ocasión el swoosh aparece en amarillo para resaltar el lanzamiento del par rompiendo ligeramente con el esquema de un release general y que son detalles como estos los que vuelven loco a un coleccionista en el interior de la caja casi todo se mantiene igual sin embargo, llamó mucho nuestra atención que el par viene sin laces justo para dejar que tú al usarlos vivas desde cero el proceso de amarrar los laces a lo largo de todo el upper tal y como lo hacía Michael Jordan antes de salir a las duelas a ganar campeonatos dicho esto, ahora sí podemos echar un vistazo al par de sneakers que se presentan y fueron construidos con el clásico esquema de bloques de colores del original los revestimientos de cuero en color polen destacan en contraste con el cuero negro rugoso además, lleva una entresuela blanca impecable que completa el diseño cuentan también con una suela que está hecha de goma y tiene la unidad Air Soul esto te brindará pisadas extra suaves y una gran tracción sin importar la superficie este fue un vistazo a los nuevos Air Jordan 1 Polen uno de los lanzamientos más esperados del año también de los más exitosos que aunque no ha subido mucho hasta este momento en la reventa sí se ha convertido en uno de los pares más importantes y nostálgicos para los coleccionistas si quieres conocer más sobre los dumps Bar City Maze te invitamos a disfrutar el episodio completo aquí en Browd2 y a enterarte de más datos históricos alrededor de estas siluetas pues ahí está bandita, no se diga más un vistazo a este Jordan 1 Polen clásico muy clásico exactamente de los mejores colores que existen a mí me encanta a mí obviamente el Chicago tiene un lugar especial pero este en especial claro está gracias a Browd2 se vuelve más especial y este año fue como el color del año porque también hubo Jordan 4 hubo un 4 exactamente hubo este que no salió hace mucho estuvieron un dunk low porque tienes el high hubo un dunk low ahí bastante bonito con todos estos lanzamientos así que bueno te digo que a mí lo que más me gusta es que incluso la caja la hayan intervenido ya les habíamos platicado la silueta pero nunca está de más recordar lo emblemática que es para la marca que para el Jordan Brand y para Nike en general pero qué gusto Folky ahí para que cuando tengamos la oportunidad de ver a la banda en vivo ya vayamos cada quien y saludos a nuestros amigos de Nike ya Nike por favor ya les platicamos todo lo de la app de sneakers bueno del sitio uno uno hazme la buena los cactus jack me dolieron muchísimo porque obviamente estaban y saludos a Jordan Jordan si nos ve el oye Jordan ya nos dice nos dice mandale no te gusta andar interviniendo pero o sea yo sé que ahorita andas de bota anda de bota este chadol ahí como es este del papurri si iba a decir no me acuerdo de esa bota del comediante ese el pirurris no no es pirurris cuál es el otro ya ni sé no más no ese es el clavillazo no es el ay yo no me acuerdo cómo se llama ese güey pero saludos a Jordan que anda de bota puteada ya te danos paro todos esos Jordan que no quieres aquí aquí los guardamos aquí te los guardamos sin broncas pero un gusto Folky muy bien venir contigo a platicarle a la bandita mándenos sus fotos si ustedes también se armaron este par si tienen el dunk que ya les presentamos hace tiempo aquí en el canal vayan a ver el video y también mándenos una foto de oye Adro yo no armé el Jordan pero si tengo los que tiene Folky y también están perros nos encanta nos encanta ahí que nos presuman verles las patas los queremos mucho bandita dejen un comentario también si les gustaron si se los armarían que la neta sea yo digo que sí pero pues vámonos Folky nos vemos muchas gracias disfruten de todo el contenido de Broch y Dory los queremos y como siempre les decimos oh fun alab bye bye chau 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 Gracias.